¡Hola, oficialientes y de Juan Pinovel! ¡Vamos a publicar! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ahora somos algunos aquí! ¡Sí! ¡Saludos para el estado de la comunidad! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Saluditos para la página! ¡Por el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Aún se oirá en el cuerpo de tiempo! ¡A la verdad mi canción! ¡Eso es triste! ¡Ole pero vien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde el infierno Vuelva a ser saludo Interces El día de tu día A la vez de salir Esta Navidad De este día En las marcas de tu espíritu Viene conmigo Tan nuevo Y en tus manos No te vas No te vas Consigo El día El día El día El día En las marcas de tu espíritu ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, safety! ¡Gracias, safety! ¡Gracias! Conocan el tremensivo Yo no está Ya está Juanito Silvio Vamos compañeros Este tema se llama La Prieta Conceptividad Conciertos vivos A todos los atentos Vamos a la cámara 5 ¡Ay! ¡Ay! Esa día Esa día Esa día Esa día Esa día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!